El equipo deportivo de la ciudad se enriquece con la incorporación de dos nuevos jugadores provenientes del Centro Deportivo Olmedo. Lo que hace aún más especial esta noticia es que ambos jóvenes han obtenido su título de bachiller gracias al apoyo de la Fundación Iberoamericana de Educación, la Unidad Educativa Nuevo Ecuador. Estamos felices porque estamos ya recogiendo los primeros frutos de este proyecto de escolaridad inconclusa al cual le hemos denominado Juana Miranda en honor a una mujer que fue la primera docente como mujer en generar procesos educativos allá en la Universidad Central. Vamos a graduar aproximadamente a 10 estudiantes en conjunto con Centro Deportivo Olmedo también que iniciamos un lindo proyecto para graduar jugadores que son parte de la cantera y del equipo profesional del Centro Deportivo Olmedo. Todo esto lo hemos hecho posible gracias a la colaboración y al apoyo de la Unidad Educativa Nuevo Ecuador, un colegio que tiene una experiencia extraordinaria de muchos años trabajando escolaridad inconclusa y con jugadores en el ámbito deportivo. En aquello hemos generado infraestructura, tanto tecnológica, porque las clases han sido en modalidad en línea, y también hemos generado un proceso de mentores educativos que han estado pendientes del acompañamiento antes, durante y después para el día de hoy poder celebrar ya una primera grabación de nuestros estudiantes y los primeros frutos de este proyecto. La educación es una pieza fundamental en la formación de los jóvenes y estos dos deportistas han demostrado que se puede tener éxito tanto en el ámbito académico como en el deportivo. Su incorporación al equipo es una muestra de su dedicación y disciplina a valores que sin duda serán de gran aporte al grupo. Me sentí muy orgulloso por los que me han apoyado y porque quería cumplir mi sueño que es ser bachillera. Con cámaras de Víctor Verde Soto informó para Centro TV Ecuador Jocelyn Rosero.